Carnave es tu lugar, muy cerquita de tu hogar. Inaugura una nueva tienda Carnave en Morteros. Ofertas imperdibles por apertura. Te esperamos en el nuevo Carnave de Boulevard Presidente Perón 165. Frescos para tu día, con Carnave todos los días. Ofertas también válidas en el Carnave de General Marconi Esquina España.